Este es un día muy importante, porque el Día de las Niñas y los Niños lo celebran en todo el mundo. Las niñas y los niños tienen que estar felices y jugar todos los días. Pues ese es un derecho de las niñas y de los niños también. Tienen que comer bien, tienen que ir a la escuela. Ustedes van a ser las niñas y los niños y los jóvenes del futuro de México y de Chiapas. ¡Viva las niñas y los niños!